El sábado 14 de marzo, a las 20 horas, te esperamos en CDH Spy Musical, casa de Huelva de Hospitalet, para un evento musicómico solidario, con el concierto de Monfe y Joy y los Tiacos y el humor de Alfonso El Mora, en favor del Refugio Ciudad Animal y la asociación Área Rescate Animal. Ciudad Animal es una asociación sin ánimo de lucro que está situada en Ciudad Real, un punto negro de caza, donde los abandonos son a la orden del día. Los animales llegan en condiciones lamentables, tanto a nivel psicológico, por el maltrato como físico, necesitan muchísima ayuda, tanto a nivel económico como con adopciones acogidas. La medida de animales que suelen tener en el refugio estamos en torno a los 200, aunque a veces hay bastantes más. En el caso de Área, es una asociación de Barcelona que se dedica al rescate de animales a través de jaulas, trampa y otros sistemas. Son animales que no se dejan coger por miedo, se dedican al rescate, pasando noches a la intemperie, haciendo kilometrajes. Hacen también un tour solidario una vez al año, que suele salir de su bolsillo en muchas ocasiones. Y la ayuda básica que ellos necesitan sería, pues sobre todo, ayuda para kilometrajes, hospedajes, etc. El precio de la entrada es de 10 euros e incluye las actuaciones musicómicas, un número para un sorteo y una degustación de comida. El aforo es limitado, reserva ahora tu entrada y te llevarás otro número de regalo para el sorteo final. Más información en www.monfeijoo.com.br 14m No olvides que Feijoo lleva dos oes, Feijoo O. www.monfeijoo.com.br 14m Para no dejar rastro y volver a coger